¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días, Pumas! ¡Buenos días, Pumas! Noticias Actualidad Cultura y Deportes Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos de Presencia Universitaria? Les saluda Katherine Ramírez junto a Esdras Díaz en una emisión más de Buenos Días, Pumas. Felices y contentos por estar a ustedes llevándoles toda la información y sé que están pendientes de nosotros porque tenemos que premiar su sintonía. Ustedes, seguidores, que siempre están al pie de la raya con nosotros. Y aquí, Esdras, les va a comentar todavía el sorteo. Aún pueden participar. ¡Buenos días, Katherine! Y buenos días a toda la comunidad universitaria que nos sintoniza a través de Presencia Universitaria. Como siempre, felices y contentos de llevarles lo que pasa en la mejor universidad de Honduras. Y bueno, continuamos con esta promoción del sorteo porque todavía tienen tiempo para ganarse este super kit. Este super kit que incluye termo, libro y esta fantástica camiseta. Sobre todo para los que les gusta el género del terror. Entonces, aquí está esta camiseta. Y bueno... Permítame el ayudo. No, no, no. Muchas gracias, Katherine. Muchas gracias. Esta fantástica camiseta, el libro y este bote que a mí en lo personal me gusta mucho con un estupendo mensaje que dice En esta vida tenemos el deber de perseguir nuestros sueños. De lo contrario, solo estaremos perdiendo el tiempo. Dice David Wallians. Así que, con mensaje incluido el termo. Y no olviden, pues, seguir la dinámica que está ahí en la página del periódico Presencia Universitaria. Solo tienen que darle me gusta a la página de Presencia Universitaria y de la librería universitaria en Facebook e Instagram. Etiquetar a tres de sus amigos. Compartir la publicación que está ahí. Así que, ustedes pendientes porque durante el día vamos a estar realizando este sorteo. Y la verdad que es un kit bastante, bastante interesante. Libro, bote y la camiseta. Así que, ustedes sigan participando que todavía tienen tiempo. En horas de la tarde estaremos anunciando a los ganadores mediante un sorteo que va a ser totalmente transparente, Katherine. Así, totalmente transparente. Pero para que usted participe y no diga, yo no participé. Debe irse a la fotografía donde está el sorteo. Ahí, allí, entonces, usted viene y sigue las indicaciones que mi compañero Ezra ya las mencionó. Darle like a la página de Presencia Universitaria y librería universitaria en Facebook y en Instagram. También tiene que etiquetar a tres amigos y compartir la publicación. Eso es importante. Con esas tres cosas usted está participando y puede ganarse. Son dos kits que el día de mañana estaremos en la librería universitaria para poder entregarlo. Porque va a ser la entrega, va a ser en vivo. Así es, Katherine. Mañana no se olviden también de visitar la librería universitaria que tiene una infinidad de libros y infinidad de autores que ustedes pueden comprar a precios accesibles. Y recordarles a los televidentes, bueno, a los, en este caso sería espectadores, que la librería universitaria también va a estar en Danlí y va a estar también en San Pedro Sula. Esa información la acabo de ver por ahí, Katherine. Así que los muchachos de los diferentes centros regionales que no se resientan, que también la librería va para allá a hacer sus expoferias con precios accesibles y bueno, con super autores. Así es. Y Renan Álvarez nos dice, quiero el libro. Bueno, entonces, si usted quiere el libro, participe. Nosotros en unos momentos, cuando terminemos este programa, le vamos a dejar el link de la fotografía donde usted puede participar para que se gane ese libro. Y no solamente un libro, sino que se va a ganar un bote y una camiseta. Es un kit universitario. Así es. Es un kit que realmente está muy bonito. Yo si pudiera participar, lo haría, pero lamentablemente aquí mi compañera que está a mi derecha, no me deja. Pero bueno, continuamos. Tampoco el productor. Tampoco el productor ni el camarógrafo. Así que lamento mucho informarles eso. Bueno, nosotros continuamos llevándoles a ustedes la mejor información de lo que pasa en la máxima casa de estudios. Y es que ayer, Katrin, en un importante comunicado, la Comisión Técnica Electoral decidió ampliar el plazo de inscripciones para candidaturas de cara al proceso electoral de abril. Así que, enhorabuena porque decidió la Comisión Técnica Electoral ampliar este plazo. Ayer lo anunciaron en una conferencia de prensa. Este plazo se amplía hasta el viernes a las 12 del mediodía para centros regionales, ciudad universitaria y centros regionales para la modalidad presencial. Y el sábado hasta las 4 de la tarde para los CRAEDs. Así que todavía tienen tiempo de participar en este proceso electoral que se va a estar desarrollando en el mes de abril, Katrin. Así es. El propósito es garantizar una mayor participación de la comunidad estudiantil en el proceso electoral para incentivar el fortalecimiento de la ciudadanía de la UNA. Y esta Comisión Técnica Electoral pues determinó el día de ayer realizar esta prórroga. Así que esperamos a todos los estudiantes y grupos de asociaciones que quieran inscribir su candidatura, que estén pendientes, que todavía tienen tiempo. Así es. Todavía tienen tiempo de inscribirse. La prórroga se extiende, como les decía, lo reiteramos. Reiteren. Reiteramos para el viernes 21 a las 12 del mediodía para la modalidad presencial, ciudad universitaria y centros regionales. Y el sábado a las 4 de la tarde para los CRAEDS. Así que todavía hay tiempo. Así que los invitamos a ser parte de esta gran fiesta electoral de la Máxima Casa de Estudios. Bueno, por otro lado también, Katrin, comentarle acerca de los servicios que brinda la Subdirección de Desarrollo Estudiantil, Cultura, Artes y Deporte de UNAVS. O sea, no solo en Ciudad Universitaria. Pero dejemos que Katrin Ramírez amplíe esta información. Así es, podemos, los estudiantes de la universidad en el Valle de Sula pueden encontrar servicios en el área de salud, área de comunicación, área de orientación, área de deportes, área de desarrollo humano, área de arte y área de cultura y salud mental. Entonces es importante que todas las personas puedan abocarse a cualquier servicio que ustedes necesiten. Si ustedes quieren ser parte de las selecciones universitarias deportivas, abóquense a la SUDECAT si también quieren representar a la universidad a nivel cultural en los festivales interuniversitarios que se hacen. Entonces en los FICUA también usted puede participar y aparte de eso puede obtener hasta becas. Los servicios que brindan también son cursos de introducción a la medida universitaria que prepara al estudiante para el aprendizaje académico en la UNAV. Permite conocer sobre la institución, sobre la feria vocacional, dar a conocer la oferta académica de la universidad a los estudiantes de último año y de educación media, orientando al profesional a estudiantes que ya han cursado clases generales e inician con asignaturas propiamente de la carrera. Obviamente es una inducción lo que hace el curso de introducción a la vida universitaria para que usted se prepare como estudiante universitario ya que usted es un alumno de secundaria si va a iniciar desde este primer periodo a llevar su curso de introducción a la vida universitaria para que conozca todo el campus. No solamente ciudad universitaria, también una ABS tiene este tipo de servicios con la SUDECAT. Así es, así es. Estuvimos allá hace algunas semanas y en efecto pudimos corroborar toda la ardua labor que realiza SUDECAT y como usted lo mencionaba, reiteramos, brinda servicios en áreas de salud, áreas de comunicación, de orientación, de deportes, de desarrollo humano, de arte y cultura y de salud mental. O sea, son ejes muy, muy integrales para la formación de los universitarios allá en una valle de sur. Así es, y tenemos mucha más información para ustedes. Conéctese, interactúe con nosotros y recuerde informarse en www.presencia.una.edu.hn y ahí va a encontrar toda la información académica, cultural y deportiva que se desarrolla en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Continuamos con la información y es que estudiantes entre los más vulnerables ante la inseguridad nacional. Los estudiantes, abogados y periodistas, junto con los transportistas y empleados de seguridad, tanto pública como privada, conforman el grupo de poblaciones más vulnerables en Honduras, según el volentín infográfico publicado esta semana por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS. ¿Qué estamos entre los grupos más vulnerables, Esdras? Los datos estadísticos dados a conocer por este ente indican que en enero a diciembre de 2019 perdieron la vida violenta 214 transportistas, 108 estudiantes de diferentes niveles educativos, 85 elementos de seguridad privada y 31 de seguridad pública y 7 abogados. Así es, Katherine. Bueno, es una situación difícil la que enfrentamos como sociedad hondureña ante la ola de violencia en el país y no solo periodistas, abogados, sino que también están ustedes, las mujeres que están sufriendo de la violencia en el país. Independientemente de su ocupación, las mujeres siguen encabezando el número de víctimas con 391 y los homicidios múltiples siguen en ascenso con más de 285 decesos en 71 eventos registrados, en su mayoría en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán o Lancho, Atlántida y Lloro. Así que estas son las zonas más vulnerables, según este boletín del Observatorio de la Violencia del IUDPAS. El documento tiene como finalidad evidenciar la situación de riesgo en el que se encuentran dichos grupos en el país, así como las personas cuyos cadáveres fueron encontrados en espacios públicos, en el interior de bolsas públicas, sacos, sábanas y desmembrados durante el periodo analizado. Estos últimos casos ya suman 142. Una cuestión terrible, terrible. Coincidimos en que es una situación terrible lo que afronta el país en el tema de seguridad. Pero esperamos que las cosas mejoren, siempre hay que esperar lo mejor y claro, prepararse para lo peor. Así es y volviendo pues a nuestro nicho que es la ciudad universitaria, los alumnos de secundaria que ya realizaron la inscripción a la primera prueba de actitud académica, que ya hicieron el pago correspondiente, hasta el día de mañana tienen para el proceso de recopilación de documentos de la PAA. Esto lo informaron autoridades del sistema de admisión, que la culminación del proceso de inscripción para realizar la prueba de actitud académica como fecha límite es este viernes 21 de febrero, día que los aspirantes de diferentes partes del país se someterán a dicha prueba. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha inscrito a 18.500 aspirantes a nivel nacional que se someterán a esta prueba, que se llevará a cabo este próximo 22 de marzo, y por lo cual 10.000 aspirantes ya tienen sus dos etapas culminadas. 8.500 continúan con este proceso, así que así lo informó Carlos Ordóñez, titular del sistema de admisión de la máxima casa de estudios. A todos esos estudiantes que no han realizado, no han entregado este paso, los documentos, entonces por favor abocarse. Tienen hoy hasta las 3 y media y mañana hasta las 3 y media de la tarde para pues hacer la entrega de los respectivos documentos y terminar con estos últimos pasos que para ya que puedan hacer esta prueba el próximo 22 de marzo. Así es, Katherine. Bueno, entrar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es realmente importante y sobre todo se podría decir un privilegio con el poco acceso que hay a la educación superior en el país. Pero así que póngase pilas los estudiantes porque tienen hasta mañana a las 3.30 de la tarde para entregar esa documentación. Mientras tanto la universidad continúa con sus esfuerzos por ampliar esa cobertura de educación superior en el país y por supuesto nosotros a través de Presencia Universitaria hacemos el llamado a los estudiantes que todavía faltan para entregar documentos que acudan a, en este caso sería a la... A la Dirección de Ingreso, Comercio y Promoción, más conocido como Registro. Bueno, que está ubicado justo aquí a pocos metros del edificio Alma Mater, aquí en Ciudad Universitaria. Así que con esta información el día de hoy, Katherine, nos despedimos sin antes mencionarles que durante el día, bueno, en horas de la tarde estaremos haciendo el sorteo de los dos kits. ¿Podemos otra vez? Por favor, muéstreselos a los estudiantes porque ya quedan pocas horas para el sorteo. Así que esperamos que durante la tarde nos acompañen para que vean ustedes quiénes son los ganadores de este super kit. Bueno, son dos super kits cortesía de la librería universitaria. No se olviden de seguir los pasos que ya hemos mencionado. Así que la publicación, el post está ahí en el muro de Facebook del periódico oficial de la Unada Presencia Universitaria. Sin antes, Katherine, mencionarle la parte deportiva que a usted le encanta, que siempre abordemos este tema. Y es que la Liga de Fútbol, el abogado Alfredo Jauit Vanegas, tiene actividad, ahí tiene actividad la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mañana los invitamos el viernes 21 de febrero en punto de las 6 de la tarde, allá en el Birichiche, estará también jugando las chicas de fútbol 11 de la máxima casa de estudios. También es importante mencionar, Katherine, que mañana también se va a estar haciendo una actividad noble, ahí pues el valor de la entrada para ingresar a ver este partido es de 25 lempiras. Pero esto es para gastos médicos de Ani Montoya que está atravesando un problema. Así que si usted quiere ayudar y de paso ayudarse con las horas del artículo, ¿artículo? 140 de las normas. O sea, usted siempre auxiliándome con ese tipo de cosas porque, perdóneme, porque yo soy un poco olvidadizo con eso. Así que esa es toda la información del día de hoy, Katherine. Sí, así es, es toda la información. Culminamos este día a ustedes informándoles lo que acontece en la máxima casa de estudios. No se les olvide asistir al estadio Birichiche mañana a las 6 de la tarde, mañana viernes. Pues dése una pasadita por ahí, reciba 4 horas del artículo 140 de las normas académicas en el componente deportivo. Se despide de ustedes Katherine Ramírez. Y es Dras Díaz, hasta mañana. Síguenos en nuestras redes sociales. Y busca toda la información de la UNAH a través de www.presencia.una.edu.hn